¿Qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar. Gracias a todos ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de nuestras redes sociales o a través también de la señal del canal local. La participación ciudadana, un valor para vivir. Tomar parte, formar parte de un grupo, de una familia, de una sociedad, tiene muchísimas ventajas. Porque no tenemos todos que empezar de cero, porque no tenemos que descubrir el hilo negro, ni tenemos que inventar la rueda. Es decir, podemos tomar de la riqueza de la comunidad, de la riqueza de la familia y de la riqueza de la sociedad para seguir avanzando. De hecho, los avances de la ciencia o de la tecnología son precisamente avances porque parten de lo que ya se ha caminado. Es un avance, es decir, no estábamos en cero. Vamos caminando. De aquí entonces que lo primero que tenemos que tener en cuenta que tomar parte o formar parte de una comunidad nos enriquece. Porque no empezamos de cero. Tomamos de la riqueza que ya la comunidad nos da para seguir avanzando. Y de aquí entonces surge el compromiso. Hemos recibido mucho de nuestra familia. Hemos recibido mucho de nuestra comunidad. Hemos recibido mucho de nuestra sociedad. Nos corresponde a nosotros ahora hacer que avance. Es decir, que siga creciendo este patrimonio rico de cultura, rico de tradiciones. Y que este patrimonio se herede a las nuevas generaciones. Tomar parte de una comunidad, formar parte de una sociedad, también nos debe llevar a comprometernos a trabajar por el bien. Y no solo por el bien propio, sino por el bien de los demás. En la Sagrada Escritura podemos encontrar como en diversas ocasiones en el pueblo de Israel, cada una de las tribus tenía diversas funciones. Es decir, no todos hacían todo, pero sí cada uno hacía aquello para lo que era, digamos, mejor o bueno. Lo mismo puede pasar con nosotros. Nosotros tampoco somos buenos para todo. Pero sí somos buenos en alguna cosa. Y ese es el aporte que debemos dar a nuestra comunidad. Ese es el aporte que debemos ofrecer a los demás. Aquello en lo que somos buenos para enriquecer. Porque ya lo dijimos, también de la sociedad hemos tomado muchas cosas. Ahora hay que ofrecer. No hay nadie tan pobre, tan pobre, que no pueda dar algo. Y no hay nadie tan rico, tan rico, que no pueda necesitarlo. En otras palabras, todos tenemos algo que aportar. Hay que dejar de lado eso de que yo no sirvo para nada. Yo no sé, yo no puedo. Claro que sí. Dios no hace cosas echadas a perder y nos ha hecho a su imagen y semejanza y nos ha dado muchas riquezas. Con esa riqueza hay que ofrecerla a la comunidad y a la sociedad. Aparte, hemos de recordar que las sociedades, las comunidades tienen diversos mecanismos que permiten la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones. Así, por ejemplo, en nuestras sociedades prehispánicas, había el Consejo de los Ancianos, que tomaba las mejores decisiones en favor de la comunidad. Hoy tenemos otros mecanismos que también nos permiten tomar parte o tomar decisiones para el bien de nuestra comunidad. No lo olvidemos. Hay diversas maneras de expresar lo que pensamos, lo que sentimos. No nos quejemos si no participamos. Mejor participemos para buscar siempre el bien. Y a propósito de esto, sabemos que estamos en un año en que en el mundo entero habrá algo que, para el ejercicio de la democracia, hemos generado como un mecanismo de participación. Las elecciones. Ojalá que tomemos parte. Ojalá que participemos. Siempre buscando el bien común, no intereses personales. Siempre buscando el bien y el avance de la sociedad, el progreso de los pueblos y de las comunidades. Ojalá que no gane la indiferencia, sino que todos seamos responsables y tengamos una buena participación ciudadana. Porque esto es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!